sean muy bienvenidas bienvenidos y bienvenides a un nuevo vídeo del canal y aquí nuevamente con las noticias del día en este caso tenemos otro variado del cine y la televisión con Zack Snyder revelando finalmente el Snyder Cut de Justice League, la fecha en que saldrá al mercado doméstico Joker y una revelación más que importante para Supergirl. ¡Comenzamos! Empezamos el vídeo hablando nuevamente del Snyder Cut para la película Justice League, es así como el otro día dábamos unas declaraciones de Henry Cavill diciendo que él no había visto ninguna Snyder Cut y hasta poniendo en cierta duda su existencia, pero desde mi lado creo que esto ha sido algo que va más por otro lado y eso sería el que desde el estudio le habrían dicho que guarde silencio ya que aparentemente él seguiría siendo Superman si nos guiamos por sus recientes declaraciones. Pero bueno, dejando eso Zack Snyder decidió dar la última prueba sobre este tema mostrando los rollos originales de la película donde además se revela que su versión iba a durar más de tres horas y media. Esto recuerden que cuando empezaron a llevarse a cabo los rumores para la Liga de la Justicia se planeaba así con el film siendo bastante largo lo cual sinceramente creo que merecidamente estaba debido al acontecimiento que era el reunir por primera vez a la Liga. Pero bueno, opinión propia. Pero la cosa no quedó allí ya que aprovechó para hablar de otros temas en diversos mensajes con otros usuarios donde entre otras cosas reveló que el plan original para Justice League 2 era el que Batman muriese. Esto haría referencia clara al cómic crisis final donde el murciélago es asesinado por los rayos omega de Darkseid aunque después se descubre que viajó en el tiempo y toda una trama que hasta el día de la fecha no terminamos de entender. Siguiendo con el cine la película de las aves de presa ha estrenado un nuevo póster donde entre lo más rescatable es que veremos a otra de las mascotitas de Harley siendo en este caso el castor Bernie el cual sirve en los cómics para hablar con Quinn en algunos momentos que ella está sola en su cuarto. En los cómics como digo este parece que habla aunque hay veces que no se sabe si es algo que pasa por la mente de Harley o si realmente este animal habla. Por ello habrá que esperar a ver qué pensaron hacer tanto la directora como la guionista con esta mascotita que también tiene Harley y si le darán la misma importancia que en los cómics o si será nada más que un easter egg. El próximo 17 de diciembre llegará a nivel doméstico en su versión digital la película Joker que como todos saben recaudó más del billón de dólares. Mientras tanto las ediciones físicas recién llegarán el 7 de enero. Enganchado a esto el director Todd Phillips ha querido dejar en claro por enésima vez que todavía no han hablado seriamente de una Joker 2 con el estudio. Para cerrar algo de las series de DC en este caso con Supergirl que el próximo año celebrará sus 100 episodios y traerá un capítulo con muchos regresos como los de Ben Lockwood y Sam. Pero quizá lo más importante de este episodio será que la chica de acero estará revelando al mundo su identidad como Cara Danvers. Para quienes siguen la serie sabrán que es un tema que vienen tanteando desde la temporada pasada y quizá con el movimiento actual de los cómics donde Superman contará el mundo que es Clark Kent. Entonces quizá los encargados de Supergirl se habrán basado en eso mismo. Muchísimas gracias por ver todo el vídeo. Si te gustó dale un like, compartilo para que llegue a más personas y déjame tu comentario para saber qué pensás de todo esto. Sin más que decir me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Chauчив nächsten tis. Chauuu! Channon. Chau. 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 Gracias por ver el video.